bienvenido saldicos de sal aquí estamos grabando otro vídeo más de trigo señor en esta ocasión vamos a hablar sobre la quest para conseguir el pelo de color rosado para conseguirlo hay que realizar una quest y para completar esa cuesta hay que hablar con este personaje que está acá que es grave keeper romás está ubicado en el mapa o el rural ground en la parte de acá está cerca de la estatua y para llegar a old rural ground tenemos que ir a por acá por acá acá está tenet garden el mapa donde está la iglesia está si vamos para arriba vamos a llegar a el mapa entrance of cutting forest y luego de ese viene old rural ground son mapas que no son de la historia principal pero que de todos modos tienen todos estos mapas tienen quest y una de esas quest es la de pelo rosado que es la que está acá vamos a acá achievements y bajamos hasta llegar a acá aquí sale que al completar esta quest nos dan el pelo rosado y bueno la quest es algo compleja tenemos que matar una cantidad de enemigos en un tiempo y la verdad es que bueno cuando yo la hice aparecían pocos enemigos así que tendría que hacerlo muy rápido matarlos demasiado rápido porque el spawn era era bien bajo y una vez que haga la quest el personaje te da el pelo para equipar el pelo vamos a character settings le gastan nuestros colores de pelo tenemos el normal el negro el rosado y el blanco hay uno equipa el que quiere y quedan desblocado para siempre así que eso es bien fácil sólo hay que ahí hacer la cosa rápido y llegar al mapa que esto es nivel nivel 109 recomendado el mapa tener garden es nivel 35 hay que darse una vuelta después cuando ya uno sea nivel 110 por ahí o un poquito menos puede volver a tener garden subir y llegar al mapa así que eso espero que les ha gustado el no olvides suscribirse comentar darle me gusta compartir etcétera etcétera le hablo aquí y esto fue link of raci no